La consulta para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México convocaría solo al 2% del padrón electoral, vaticinó Rogelio Rodríguez, abogado experto en derecho aéreo. Por lo próximo de la fecha, de la consulta, y por los mecanismos que no han sido definidos, nos hace pensar que si alcanzamos un 2%, de participación, estaríamos hablando de un éxito, subrayó Rodríguez durante su participación en el foro y habilidad del nuevo aeropuerto y la consulta. De acuerdo con Rodríguez, de los 89.3 millones de ciudadanos inscritos en el padrón, 1.786.000 serían quienes participen en el mecanismos que tendrá lugar del 25 al 28 de octubre. El experto en derecho aeronáutico indicó que la consulta ciudadana, propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no simbolizará una muestra representativa para orientar la decisión de cancelar o continuar con el nuevo aeropuerto en Texcoco. Agregó que el presidente electo no podrá recoger la voluntad del pueblo, pues dicho mecanismo funciona como un muestreo, sin ningún marco jurídico que lo avale. Antes, la Fundación Rosenbluet, que contara los votos de la consulta, estimó que la participación podría llegar a los 500.000 ciudadanos, con un piso mínimo de 100.000 votantes.